Sí es una realidad que en Costa Rica se come arroz, pero es una forma muy interesante de cómo es que se degusta este platillo. Acceder a la Isla del Coco está muy difícil. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Gloria, la Tapatía Grijalva. Te doy la bienvenida a este canal, la Tapatía Grijalva. Soy una tapatía, o en este caso soy una mexicana, que le gusta hablar de la cultura de Costa Rica, cosas de Costa Rica. Te doy cosas más interesantes a un futuro no muy lejano en el canal. El día de hoy te tengo un tema muy interesante, te llamó la atención. Me puedes seguir en mis redes sociales como arroba tapatía grijalva. Si eres nuevo, por favor suscríbete al canal, te vas a aprender muchas cosas muy interesantes de Costa Rica. ¿Cuáles serán los mitos y las realidades que se dicen estando en Costa Rica? Es un tema bastante interesante porque encontré muchos mitos y encontré muchas realidades que suceden en Tiquicia. Que el mito número uno que me encontré en este tema tan interesante, sonarte la nariz en público, es una falta de respeto para los costarricenses. Y eso lo mencioné en uno de mis videos, que era mal visto o era un gesto, quedas como cochinito, está bien visto. No les gusta en este caso que te suenes la nariz en público. Y esto en realidad será un mito o será una realidad. Amigos, esto creo que es una realidad. Algunas personas me estuvieron escribiendo en mis redes sociales, como ya lo mencioné anteriormente, tapatía grijalva. Y me estuvieron diciendo que es una realidad. La verdad, a los ticos no les gusta que alguien se suene la nariz en público porque lo hagan en sus casas o que lo hagan en otras partes. Puede prestar a que seas una persona muy grosera y también te miden de una forma muy extraña y por eso no lo hagas. Déjame tus comentarios aquí en la cajita. Se come arroz todos los días. ¿Esto qué será? ¿Será mito o realidad? Es una realidad. Todos los ticos, todos, todos en general comen arroz todos los días. Sí es una realidad que en Costa Rica se come arroz, pero es una forma muy interesante de cómo es que se degusta este platillo porque aquí en México no lo comemos de otra forma. ¿Acceder a la Isla del Coco está muy difícil? Sí, amigos, esto es una realidad. No cualquiera puede acceder. O sea que sí puedes acceder a esta isla, pero no puedes entrar porque es muy, 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 muy costoso entrar a la Isla del Coco. La mayoría de extranjeros que han ingresado han sido extranjeros con mucho dinero porque la mayoría de ticos no tienen acceso. Y es una gran controversia porque algunas personas me han dicho, es que sí puedes entrar. Otras me han dicho, es que es bastante caro. Así que me quedo con lo que me han dicho, que me han dicho que es bastante caro entrar a la Isla del Coco. Y pues algún día no descarto la posibilidad, alguna vez en mi vida, que vaya a la Isla del Coco. Estoy hablando desde muchos años ya que tenga bastante dinero. ¿El tico promedio es pura vida? Claro que sí, la mayoría de ticos son muy amables y todos son muy pura vida. Hay de todo, pero la mayoría de costarricenses son muy amables. Nadie me hizo una mala cara. En realidad se me hizo bastante interesante este punto, pero en realidad la mayoría de ticos son pura vida. No hay picante en Costa Rica, y esto ya lo he explicado en varios de mis videos. Y sí hay picante, esto es un mito que se dice que no hay picante. Porque la mayoría de costarricenses tienen las chileras en su casa. La mayoría de costarricenses comen un chile, pero no es como que si en tu país, por ejemplo, no estoy hablando de México. Encontrar picante en Costa Rica, pero no como estamos acostumbrados. Otro mito también me llamó la atención. No hay nada que hacer en la capital. ¿Cómo que no hay nada que hacer en la capital? Y me parece muy chistoso. Sí hay muchas cosas que hacer en la capital. En San José hay bastantes cosas muy interesantes. Hay museos, hay teatros, un montón de parques, un montón de lugares muy bonitos. Que no sean tan turísticos como alguna playa. Esto simplemente es un mito porque sí hay muchísimas cosas que hacer en San José. Y ojalá pronto pueda regresar para hacerles un video de las cosas que puedes hacer en San José. Este otro mito es una realidad. Amanece muy temprano. Sí amigos, en Costa Rica amanece desde las 5 de la mañana. O sea, como a las 5.20 por ahí. Ya está muy, muy amanecido. De verdad yo pensaba que me levantaba y decía, ya son las 9 de la mañana. No, vaya sorpresa. Ya eran las 6 de la mañana y había muchísimo sol. Y ya parecía que eran como las 9, 10 de la mañana. Pero en realidad sí amanece bastante pronto. Pero también oscurece muy pronto. Así que esto es una realidad y por eso me gusta. Porque puedes hacer tus cosas. Este otro también me llamó mucho la atención. Puedes recorrer Costa Rica en tan solo un día. La verdad es que Costa Rica es un país muy pequeño. Obviamente es muy pequeñito. Claro que lo puedes recorrer en un día. Pero siento que no le vas a sacar tanto provecho. Siento que no vas a admirar todo como debe de ser. Y yo pienso que para recorrer todo Costa Rica. Hay que tener muchos días, mucho tiempo para tomarnos la libertad. Porque hay muchísimas playas. Hay lugares que a lo mejor nadie habla de ellos. Pero sí hay muchísimas cosas que tal vez necesitamos conocer. Una realidad que puedes recorrer Costa Rica en un solo día. Pero no vas a disfrutarla como realmente deberías de disfrutar lo que es Costa Rica. Tirar basura está prohibido. Tirar basura sí está prohibido. Yo en realidad no vi basura en las calles. Se me hizo un gesto que me llamó mucho la atención. Porque los costarricenses no tiran basura en las calles. Bueno, donde yo estaba. A lo mejor tú me puedes decir. Es que aquí sí tiran. O es que en tal lugar sí tiran. O es que no sé en dónde. Yo no vi basura en las calles. Yo no vi a alguien así como de... Yo no vi a nadie tirando nada. O sea, y eso me encantó mucho. Y sí, es una realidad. Que no se tira basura. En donde yo vi. A lo mejor tú me dices. No, es un mito. Porque aquí sí hay. Me puedes dejar aquí en la cajita de comentarios. Si tú has visto basura en Costa Rica. O no hay nada de basura. Los extranjeros son mal vistos en Costa Rica. Por completo es un mito. Porque los extranjeros son bienvenidos en Costa Rica. Siempre y cuando vayas a conocer. Vayas a disfrutar. Vayas a portarte bien. Hay algunos extranjeros. Y me incluyo. Que no vamos a hacer cosas malas. Vamos a disfrutar. A conocer. A turistiar. A disfrutar. Así que los ticos. A mí en mi caso. No me trataron mal. Al contrario. Los costarricenses. Sí son muy amables. Y no ven mal. A un extranjero. Que vaya a hacer cosas buenas. Pero si es un extranjero. Que va a hacer cosas malas. Pues ahora sí. La cosa ya cambia. Ahora sí ya dices. Ah no. A nosotros no nos gusta. Porque hace esto y eso. Pero en realidad. Los ticos son pura vida. Y sí. No te van a decir. Ningún mal comentario. Y te van a hacer alguna cara fea. Y finalmente. Este. Este que me estuvieron diciendo. Desde mis otros videos. ¿Por qué no dijiste del agua? Que se toma del grifo. Obviamente. Eso me sorprendió. Pero en realidad. No lo quise tocar. Porque ya lo había mencionado anteriormente. Pero se los vuelvo a mencionar. Es una realidad. Todo Costa Rica. Se pueda tomar agua del grifo. Y es que está bien loco. Porque tú querías servirte agua. Por ejemplo. Querías tomar agua. Ibas del grifo. Llevabas la botella. Llenabas el vaso. Y tomabas. Y yo muchas veces lo hice. Eso es algo que en México. No lo puedes hacer. Porque si tú lo haces. Te prometo. Que te da una indigestión. Pones mal del estómago. Amigo extranjero. Que estás viendo este video. O amigo costarricense. Que estás viendo este video. Es una realidad. Que el agua en Costa Rica. Se puede beber del grifo. No te recomiendo. Que compres botellas de agua. Porque el agua se bebe desde el grifo. Y es muy fácil. Que llenes la botella. Y ahora sí. Ya puedes andar turisteando. En cualquier lugar. En fin amigos. Con esto me decido. Ya llego hasta el final. A lo mejor me hicieron falta. Más mitos y realidades. Que se dicen. Estando en Costa Rica. Pero estos fueron los que más. Me puse a pensar. Y dije ok. Pero todavía no hace falta. Hacer el video. De los mitos. Que los extranjeros. Suponen de Costa Rica. Me despido. Que tengas un excelente día. Un excelente mañana. Un excelente tarde. Y nos vemos. En el próximo video. De la tapatía agrijalva. También me puedes seguir. En mis redes sociales. Para estar más en contacto. Estar más al pendiente. De lo que estamos haciendo. Aquí en el canal. Pura vida. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!